Gracias por ver el video Bueno, entonces, ¿qué otro personaje recuerda así de la obra Phyllis? Así que... Bueno, entonces no fue porque la obra Phyllis empezó en el 60 Ah, la obra Phyllis fue de 60 al 71 En el 60, en el año 65, reforzamos el programa con la Orquídea de Plata para buscar nuevas figuras y ahí surgen Silva y Villalba, David Quintana, Juan Peña La Orquídea de Plata Ese fue otro programa radial Un concurso dentro de la obra Phyllis Venía la gente de todo el país en cada ciudad, en cada parte se hacía el concurso regional Los ganadores ya los traíamos acá para competir por el gran concurso El primero lo ganaron los Caracoles de Oro Sí, de Barranquilla Un grupo de niños bien de Barranquilla que no tenía un futuro artístico porque ellos tenían otras ocupaciones Sí, sí, sí Eso, pero... Quedaron de ese punto Sí, sí Pero, ¿cómo competían si eran formatos y músicas distintas? ¿Y eso cómo eran? Eso, tenía su organización de solistas, varones, solistas, medio, tríos En fin, los B-box, por ejemplo, participaron ahí Y, en fin Silva y Villalba, que eran cuerdas andinas, colombianas Competían con otros grupos de cuerdas Ah, entonces eran afines de la Caracolía Claro, claro Y de esa época, ¿quién más recuerda así? Cantantes que hoy son famosos Cristófer Ah, Cristófer El estudo de la Quiria de Plata Quiria de Plata, sí Sí, sí, son los de los cincuenta y cincuenta años Sí, claro Ah, hubo un muchacho que me impresionó mucho por la voz que tenía Con la informonía Claro, ese era Samario Samario Yo no sé si él vive, era uno moreno Clifford Bonilla Muchos años después, pero muchos años después En Cali me encontré con un señor que vino a mi mesa Donde yo estaba Y se me presentó Y me dijo, yo soy agrónomo Tras mis sedes Palmira Trabajo con otra cosa Y me llamo Clifford Bonilla ¿Cómo? Tú eres Clifford Bonilla que estuvo conmigo en el programa Yo le quedaba diariamente el programa Y lo animaba, lo dirigía Y lo cobraba Que es lo más importante Bueno, entonces se acabó eso en el 71 Ambos La hora Philips y la... ¿Y cómo se llamaba la otra? La hora Philips y el otro que hablamos La orquídea La orquídea Se acabaron el mismo año en el 71 No, se acabó la publicidad de la Philips El presidente de la Philips tomó una determinación Porque hubo un decreto Que obligaba a las empresas extranjeras A nacionalizar el 51% Tenía que ser de propietarios colombianos Y entonces la Philips se encontró en eso Dificultades Y entonces acabaron la publicidad Y acabaron con la sede que era ahí en Puente Aranda Pero un día en una sede grande Y me tiraron talleres y de todo ahí Todo eso Bueno, usted recuerda radioteatros Aquí hubo radioteatros ¿Cuál recuerda? Pues el de la Nuevo Mundo La Voz de Colombia También tenía un teatro Un estudio grandísimo Desde ahí cabría cuando mucho Un centenar de personas Y la orquesta de plantas Era el maestro Cristancho Francisco Cristancho Camargo Eso era en el centro La emisora Todelar también tenía Radioteatro Y la carrera quinta con la calle 19 Ellos también Es que como la obra Philips Dominó Entonces las competencias Empezaron a hacer algo similar Pero no se podría Antes no La música era en vivo ¿No? Sí También entonces Nueva Granada de RCN Sacó Noches de Candilezas Con la orquesta No me acuerdo quién era Y artistas Todo eso Pero el poder de nosotros Era mayor Era muy difícil competir Cuando nosotros no Nosotros teníamos nuestro patrocinador enorme Que era la Philips ¿Eso era de dónde? Holandés ¿Eh? Philips Sí Entonces bueno Se acabó el 71 ¿Y ahí qué siguió? ¿Se acabó la música ahí en vivo? ¿O siguieron? Pues yo no sé Porque yo hice una pausa Como en el 3 o 4 años Que me la acudí Era raro Sí Dije otra cosa Y monté una editorial Y compré maquinaria Ahí Y empecé Pero Esto de la La música Y la Nuevo Mundo En Caracol ¿No es que usted ya Usted trabajó ahí, cierto? Usted trabajó en Nuevo Mundo Claro Yo empecé en la Nuevo Mundo En el año 53 El primero de enero De 1953 Empezó mi contrato Con la visora Y luego Después de un Lacho Debe ser director De la visora Después me dediqué A Aplas Publicidad Y me lavó mucho La atención a la actividad Pero Mantuve la presencia En Caracol Porque los grandes programas Que creaban Los hacían Caracol Pues sin ser empleado De Caracol Figuraba yo siempre La obra Philips Por ejemplo Que duró 10 años No era por cuenta De Caracol Era por cuenta De Atlas Publicidad Y su cliente La Philips Colombiana Pero como se decía Ahí Entonces siempre hay figuración Esta La permanente presencia Bueno Pero Usted lo conoce Como Siempre estuvo En el medio De la música Como presentado Pues sí Porque televisión También La primera vez Que salió Ese concurso De compro La orquesta Lo hice yo ¿Ahora la primera? ¿Antes de Pacheco? No Antes de Pacheco Antes de Pacheco Lo hice yo En la televisión Compré la orquesta ¿Y quién estaba La orquesta? ¿Quién la dirigía? ¿Ya estaba Lucho Bermuda? Lucho Lucho conmigo Lucho Sigo un día En un programa De radio Que hacía yo En la voz de Colombia En 1952 1952 Tocaban un par De muchachos Javerianos El uno hacía En el órgano El otro en el piano Música brillantona Así De descanso Al mediodía A la una de la tarde Una a una y media Eso era Todos los días De lunes a viernes Año 52 Y entonces Esos días Llegan con un muchacho Con un congo Y les dije ¿Esto qué es? Que Ah, es un amigo mío Que nos va a acompañar A un numerito Que vamos a hacer Y él toca el bongol Sí, pero No está contratado Fíjate Que esto no quiero líos Que me va a decir Que trabajó Que no se le pagó Entonces Que quede claro Que no es contratado Entonces Muchachos Que conozco Yo Yo vengo Por acompañar aquí Mis amigos Pero Entonces ¿Cómo te llanas? Me dijo Me llamo Fernando González Pacheco Entonces Bueno Hizo el numerito El ritmo Ahí con su congo Y los otros números Ellos solos Pero cuando despedí el programa Se me ocurrió Por insinuación El pastor Londoño Era el narrador El narrador del fútbol Y de la voz de Corona El mejor tipo tan feo Ese tipo es feo Entonces yo Cuando despedí el programa Y a Clarus Serrano Y Cerón Y hoy en el ritmo Nos acompañó El feito Pacheco Y ese muchacho Se enciende Y se viene Y me agarra Y me saco Y me zarandea Y me dice ¿Usted por qué Me hice feito? Porque evidentemente El es feo ¿Cómo le digo? Yo no soy Pacheco Yo soy González Pacheco Castro Montejo Le sobraban apellidos Anticos Yo con dos no más Bueno y entonces Se produce una situación Aburridora y jarta Entonces hubo que sacarlo Porque estaba Y eso fue en el año 52 Por allá Como tres años adelante Entonces no veo La televisión Domingo Animando El hipódromo De techo Animador Pacheco Y se enojó Y entonces Sí señor Yo tenía mis programas De televisión También Teleboxeo Y voy entrando A la televisión Y el tipo se me viene De frente Así Y entonces dije yo Uy aquí va a ver Creo que me abrazó Y me sacudía Y me alzaba Y me decía Gracias Gracias feito Gracias feito En un libro Que escribió Con Daniel Sanper Que era su gran amigo Me llaman Pacheco Ahí cuenta la neta Dicen Mi primer Mi primer contacto Con este mundo De la farándula Fue en un programa De Jorge Antonio Que me llamó A Lucho Pero le voy a mencionar Una o dos o tres ¿Usted recuerda Por ejemplo Usted conoció Si los recuerda Me dicen Me habla algo Por ejemplo ¿Usted conoció El Mundo Arias? No El Mundo Arias Su fuerte fue Medellín Sí correcto Medellín Admiré mucho Su música Y su orquesta Y su forma Y todo eso Cabecenido Cabecenido Pero No No trabajé Con él ¿Usted trabajó En Medellín? No No Más ahora Aquí en Bogotá Bien Bueno ¿A otras orquestas? Le voy a mencionar Bueno En Bogotá Hay en Ibagué Que estudié un año En Ibagué En el año En el año 50 Pero allá No hizo música También Claro Desde luego Eso viene En el empaque Ibagué Allá ¿Quién estaría? Lehonor Buenaventura Allá había Un conjunto Porque Bueno La orquesta Caribe Maestro Y había Un conjunto De Pachococas Se decían En fin La ciudad musical Lo que sobran Son músicos Y se alimentaban Muchos ramas vivos Con muchachos Que en el conservatorio De Ibagué Ok Bueno Voy a mencionarle A algunas agrupaciones A ver si usted se acuerda Por ejemplo ¿Usted se acuerda De la Sonora Cordobesa? No 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 ¿Yo vinieron acá? Ah No lo presentó En la orquesta En los programas Es posible que me mencione Mucha Yo no No tuve contacto Con ellos Bueno ¿Qué otras agrupaciones así? O cantantes Famosos Costellos Cantantes famosos Sí Desde luego Que se imaginen Tantos Usted puede hacer cuentas Once años Cuantas semanas son Quinientas y pico de semanas Y todas las semanas Presentamos Estas Pero no son obras así Pero no son obras así Como para guardarse Casas menudas Bueno Bueno Entonces Aquí vino Por ejemplo Benimo Bueno Benimo Estuvo acá Bueno Pero eso Muchos Matamoros Estuvo en los 30 Yo no había venido Todavía en los 30 No No Está muy bien Bueno Y de las agrupaciones Andinas ¿Quién recuerda así? ¿Usted vio a Mil Cidades Garavito? Pero claro Estos conjuntos de acá Todos Claro Emilio Sierra Emilio Sierra también Claro Y La gente que hacía la música aquí Y las estudiantinas Sí La estudiantina Colombia En Metro Velasco Sí La estudiantina Hernando Rico Belandia Que fue famosa Sí Ocupaba muchos Programas en la radio Santa Fe Bueno Imagínense Pero Las escuelas van cambiando Entonces las estudiantinas Van cediendo terreno Vean Yo presente En En Manizales Una estudiantina Que me dejó Es decir Tocando música Clásica A la estudiantina Esto es De una calidad Internacional Pero La estudiantina Tiene un problema Y es que todos Tocan sentados Mirando las partículas Es decir Es como espectáculo No es un objetivo Nada más Pero visual no tiene nada Y yo les insinuaba Intenten Tocar de pie Y darle una No, no Somos mariachi Nosotros somos Distintos Muy formal Sí Es más para Sí Eso no es Digamos como No hay escenario No hay Ese movimiento Tiene nada ¿Usted recuerda Algo de Bueno Para mí Y para varios El gran Maestro Compositor De Pachito Eche Alex Tobar Claro ¿Usted lo conoció? Pero Pero muchísimo Más de lo que Usted puede creer A ver Cuéntenos un poco El maestro Alex Tobar Dirigía la orquesta En el Hotel Granada Sí Él era el titular Ahí Sí Pero cuando viene Américo Veloto Américo Y sus caribes Sí Entonces Imagínese La diferencia La pinta Nada más El tipo Con su clarina Al frente De la orquesta Cambiaba El espectáculo Ya era Pero El músico Era Alex Sí Y entonces Así es como Se hace El homenaje De Pachito Eche Que es un homenaje Que le hace El maestro Alex A Francisco Echeverry Duque Que era El gerente Del hotel Entonces Le hace Pachito Eche Y lo cantaba Jorge Noriega Correcto Era hermano Del Tigrillo Noriega Sí señor El Tigrillo Carlos Augusto Noriega Y Y esa era El grupo de plantas De Granada Cuando se hace El Pachito Eche Que luego Lo toman Como himno Del Deportivo Cali Dicen que no se explican Por qué Yo sí me explico Por qué Porque el Cali Tuvo un Entre un director técnico Que se llamaba Panchito Villegas Ah Pancho Villegas Y entonces La gente El Pachito Eche Se convierte en un himno Del Deportivo Cali Sigue siendo himno Del Deportivo Cali Pero no Si uno dice Bueno ¿Qué tiene que ver Alex Tobar con eso? Nada ¿Qué tiene que ver Francisco Echeverry Duque A quien se le hizo? Lo único Que a mí me ha dado Una explicación Es que Director técnico del Cali Fue Pancho Villegas Y por eso Tal vez la gente Lo asumió Y como ahorita El Papa Por ejemplo El Papa es argentino Y es Francisco Entonces para mí Es Panchito Eche Oye ¿Qué otra cantante? Ni hablar de Matilde Díaz Supongo Usted la conoció Matilde Díaz A conocí desde luego Es el pilar De la orquesta Lucho Cuando Lucho Viene a Bogotá La primera vez Conoce a Matilde Porque ella cantaba Ella con su hermano Sí Elvira Entonces ahí es cuando Ingresa a la orquesta Y a la vida De Lucho Bermude Bien Bueno Pero ya son 40 Se nos devolvimos Pues entonces Pero ya usted Ya en los 70 80 Ya se vinculó Fue más a A programas A noticieros Ya Sí Ya no No tanto Sí Después de terminar Ahora Fui yo Decido Que hay que seguir Pero en otro aspecto Ya Termina la radio musical La radio Eso ya Murió ahí Entonces me dediqué A presentar noticias En radio y televisión Con más o menos Buena suerte Sí Sí Porque es que La suerte Depende de la calidad ¿Eso? Usted todavía Se encuentra Con personajes Así que lo distinguen De esa época De los años 60 Bueno 60 Sí Fue del 60 Al 71 De mucho tiempo Esa fue la época Sí Bueno maestro Usted todavía está activo Y Pero claro Acabo Estoy grabando Para la radio nacional Y por lo Programas No Podcast Ah Podcast Eso es lo que está En más Sí Entonces para eso Que me contrataron Para hacer una serie Memorias musicales Sí Musicales No solamente musicales De todo Usted no sé Si usted sabe Yo fui narrador deportivo Yo narré las primeras vueltas A Colombia En bicicleta Yo transmití Ah El campeón Carlos Arturo Rueda C Desde luego Él por RCN Y yo por Caracol No con él Sino frente a él ¿Ven? Hace la competencia Y boxeo Transmití Todo lo que fue La campaña De Caravaggio Cuando apareció De Bernardo Caravaggio Y fui empresario De Nada Era del Happy Lora Cuando lo estábamos preparando Para el cambio mundial Es que hay más cositas Que hacer Bueno Como esta es una charla musical Esto ya Esta es otra charla Bueno pues no maestro Pues agradecerle Pues todas estas memorias Quedamos pendientes De pronto De una foto Que usted tiene por ahí Sí Pero valdría una fresquita Sí Bueno Muchísimas gracias maestro Por todas estas memorias musicales Nos hace falta mucho Por reconstruir La La historia De la música De Colombia Pero bueno Ahí nos aproximamos Bueno Bueno Chucho Muchas gracias Que pena que le digas Pero Que luego Sin mencionar La arquitectas venezolanas Que vinieron Cabillos Los melódicos Ahí en esos programas También Claro Claro Los melódicos Como llamaban Renato Capriles Capriles Era Los periodistas famosos De Venezuela Capriles Esos eran los periodistas Que arruinaban La información En Venezuela Los Capriles Y Renato Es de esa familia Para su información Renato Marcaba y no más Pero el director musical Era un García Un colombiano Que era el que le hacía Los arreglos Y todas las cosas Renato era lo de mostrar La orquesta Villos Caracas Boys Y los melódicos De Venezuela Pues mandaban La parada Aquí en los años 70 Por ahí Y se presentaban Mucho El repertorio Era de acá Pero ellos Se presentaron También En la ¿Cómo se llama? Renato Capriles Y los melódicos Sí La Villos Yo no la presenté En el programa En la hora Sí No Pero los Los melódicos Sí Seguramente vino Víctor Piñeros El cantante Cheo García Bueno Procumbillos Bueno Cheo García Era Del inventario De las tortillas De la Procumbillos Sí Manolito Monterrey Era otro Que era Manolo Monterrey Manolo Monterrey Era como Si de él No era orquesta Venezolana Eso se identificaba Sí Sin duda Manolo Monterrey Cheo García De Pirela También Vino Pero Pero ya No fue una orquesta Solcía Felipe Pirela Y salí en gira Con él Lo llevé Por las mismas partes Oiga ¿A usted no le tocó Presentar a Conguero A Ray Barreto Ahí Eso No Eso no estuvo ahí Y de orquestas De Medellín Usted Por ejemplo A la Sonolux Esas orquestas No vinieron acá No Tenían su sede Y su trabajo Permanente En Medellín De repente Si traje algunos directores Por ejemplo A nuestro González González Sí Quien manejaba Las orquestas En Medellín Vino para participar En un programa De televisión Que se llamó Noches de Gana Donde presentábamos Ese es un espectáculo De eso hablamos otro día ¿Sería Juancho Vargas? No No Juancho Vargas Lo conocí también Porque yo creo que Ahí está De la Sonolux Bueno ahora si comencemos Comencemos Porque esto era otra cosa No lo voy a usar Por favor No No Porque no me conviene No No Esto no Esto no Queridos amigos Estamos nuevamente Con el gran maestro Jorge Antonio Vega Un personaje De la vida De la comunicación En Colombia La televisión En la radio En fin Hoy vamos a hablar Vamos a hacer Un diálogo Acerca de Los grandes artistas De la música Que visitaron Nuestro país colombiano Por allá Por la década De los años 50, 60, 70 Algo así Y los programas Que usted hizo Etcétera Bueno maestro Para comenzar Plinio Córdoba No importa Que estamos aquí Plinio Córdoba Es un amigo mío Plinio Me gustaría ver Espera que No importa Voy a llamarlo Para que Esto quede Registrado en vivo Él me ha preguntado Por usted Pero esto va a quedar Registrado Quiero verlo A ver Plinio Que difícil Estás hermano Muy bien Afortunadamente Y le estaba diciendo A Mañe Que tengo deseo De verte Saludarte Conversar contigo De tantas cosas Hermosas Que se vivieron Por allá Cuando éramos jóvenes Sí hermano Afortunadamente Por el temperamento Sí Pero el almanaque Dice otra cosa Hermana Bueno Voy Yo me acuerdo Desde cuando El Viramar Hermano La cabaña Todos esos sitios Donde Donde se hacía El show Con música Empieza la vaina Donde se hacía Donde se hacía Donde se hacía